Mamá 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 Hay gente que va a Brasil En la Argentina está el agua ardiente catamarqueña Acá es Quila Y en Brasil la callaza Y la callaza se prepara igual que en todos lados Hay que echar limoncina Azúcar Lo único que no se le echa es sal al vacío Y hay gente que va a la prueba Y le parece exquisito Con hielo, con hielo Y no sabe lo que le pasa Al tercer trago Se olvida de todo Le importa a su marido Le importa a su marido Y eso es lo que le cuenta Quinta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!